Estamos de vuelta en La Hora Racing Team La Hora Racing Team Así es amigos, nuevamente Amigos de La Hora Racing Comunidad Radio TV Estamos llegando acá, ustedes lo están viendo A un Samps de aquí de la Ciudad de México Y vamos a hacer este Pues pequeño Levantamiento de imágenes A ver como está la situación En cuanto a Mercancías, así es que quédense en el video Suscríbanse, regálenos un like Vamos entrando, vamos a ver Por acá de este lado Y vamos al área de desinfectantes Y toda esa área Donde hay escasez Vamos a ver si están dando gel Bueno, este es el producto que más se está acabando Ya se están acabando Lo vieron El estante Son toallitas desinfectantes Y este es un paquete de tres Así es que Si tienen en casa Cuidarlas Y si no, pues contáctenos también Es un producto americano Y esto se está buscando aquí en el Samps Se está acabando Así es que si quieren Seguimos en vivo en este video En este recorrido La mayoría sigue Y aquí estamos entrando en el pasillo de vinos y licores Y vemos La verdad Todo lleno Acabo de refrescos también Y bueno, voy a ver en el área El área de Desinfectantes Vamos a seguir Ok, pues esta es la zona de refrigerados Y vemos todos los productos de este lado Todo parece normal Y checa de este lado El pastel, los helados Todo surtido Ahorita fuimos al papel de baño también Así es que Las compras de pánico parece terminaron Seguimos en esta Pandemia, epidemia Seguimos en vivo Pero recuerden suscribirse Comunidad Radio Y la hora de racing Seguimos Bueno, así terminamos este video La hora de racing Comunidad Radio Y recuerden Las compras Moderadas Ya se están Se están instalando Algunas Restricciones En el centro comercial Y por lo menos Grupo Walmart Sigue abriendo regularmente Todos sus Todos sus comercios Y recuerden Darnos un like Suscribirse al canal Y recuerden Que estamos en Comunidad Radio TV Para más contenido Más promociones Publicidad de eventos Renta de equipo Y todo lo que se necesite Aquí estamos a la hora Así que Gracias por su like Suscripción Y nos vemos Al próximo Comunidad Radio Toda música